¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete! ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android, el día de hoy les traigo un videazo que sé que les encantará chicos Lo pueden estar viendo en el título Pero, 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 antes que nada chicos, mencionarles de que si son nuevos en el canal Los invito a suscribirse, suscríbanse en todos al canal Y activen las notificaciones para no perderte todas las cosas nuevas, todas las novedades que se vienen a Roblox Ya saben que cuando salen, cuando salen promo codes, cuando salen ítems gratis, cuando salen actualizaciones, de todo lo estamos trayendo aquí al canal en cuanto sale Así que, ¿qué esperan chicos? Suscríbanse Vamos, piquen ahí el botoncito de suscribirse Dejen su like en este video Y pues, así se mantendrán al tanto de todas las cosas nuevas que se vienen a Roblox En este caso chicos, deja tu like Si te gustaría tener miles y miles de Robux así como yo Y poder comprar cualquier cosa en Roblox Deja tu like Y pues, si dejas tu like, mañana vas a amanecer con miles de Robux en tu cuenta Nada chicos, ahora sí, no me enredo más Y pues, comenzamos con el video del día de hoy Pues chicos, les traigo grandes novedades que sé que les fascinarán Eh, pues primeramente chicos, se viene un gran evento a Roblox El cual se llama, eh, Boot, Boot al Play Ya saben chicos que este evento, eh, se estuvo disponible en tiempo atrás Ahora, eh, pues es Boot and Play, eh, Mansion of Warner Este Boot and Play es en su versión 2 Y pues, esta ya está siendo, eh, pues lanzada Se viene próximamente Y incluso aquí en este tweet pueden ver de que En este tú vas a poder obtener objetos Canjeando unos promo codes, o sea unos códigos Y los objetos son estos chicos, como pueden ver Estos son los objetos que vas a poder conseguir en Boot and Play Estos son los objetos, son unos libros Eh, son como unas plasmas, como unos efectos Una mochila que dice Boot and Play Y también este marcianito La verdad es que están bastante épicos Y, oh, y bueno chicos El evento que les estoy hablando de Boot and Play El anterior, el que fue el año pasado Fue, eh, pues exactamente igual Este es un mapa completamente igual En donde tú venías, eh, te ponías a hablar con este mod Le dabas en interactuar En venir aquí con este mod Y aquí te daba la posibilidad de canjear códigos Canjeaba los códigos Y te daban accesorios completamente gratuitos a tu cuenta Eh, uno de los accesorios que nos dio Bueno, una de las cosas que dio chicos En el evento anterior Fue este, como pueden ver Eh, la vara cinética La cual la dieron, como aquí dice en la descripción En el evento de Boot and Play Del año pasado Repito Eh, también dieron este Que cual, fueron unos lentes De gafas de alta velocidad Y también, eh, dieron este El compañero cristalino El cual también, como pueden ver Dice Boot and Play Eh, Isla del Movimiento En este caso, como les dije Ahora se va a llamar Mansión of Wonder Eh, cambió un poco el nombre Obviamente la temática Pero, eh, pues Espera de que sea Pues la misma cosa O sea, que nos metamos un juego Y canjear los promo codes Sin antes mencionarles chicos De que si ustedes quieren tener Todos los promo codes En la descripción chicos Les voy a dejar un link El cual va a decir Promo codes Aquí ustedes le van a dar click gente Todos váyanse ahorita mismo A la descripción de este video Y denle click Eh, los va a mandar directamente A la página de Gaming Tech En este caso Mi internet está Relentísimo Eh, hay una disculpa A ver, no espera que cargue A ver, voy a recargar la página Aquí como pueden ver Eh, carga la página de Gaming Tech Ya saben que esta es patrocinadora del canal Y si ustedes van y quieren tener Todos los promo codes De Roblox Pues solamente le dan click Ahí al link de la descripción Entren todos Y si ustedes entran Pues van a tener Todos los promo codes Ahorita mismo de Junio 2021 Y si ustedes siguen bajando Le dan en lista de promo codes activos Y pues aquí les va a estar apareciendo Eh, la lista de los promo codes Que están funcionando ahorita mismo En, eh, Roblox Ustedes solamente Como les digo Vayan y canjean todos los promo codes Que están disponibles Recuerden que los promo codes Solamente están disponibles Por tiempo limitado Al igual que los eventos Así que tienen que aprovecharlo rápido Igual mencionarles De que ustedes bajan Bajan Pues aquí te explica Que son los promo codes Como entraron a Roblox Y todo Incluso aquí están unos códigos Del evento De Will It Play It El cual pues Fueron del, eh, del año pasado Que aún funcionan O sea Si tú no los has canjeado Eh, puedes ir al evento Eh, solamente tienes que ingresar al juego Le das click aquí Dale click aquí Y ingresa los códigos Como les mencioné Estos códigos Y si no los has canjeado Si, pues son cuentas nuevas Y es la primera vez que entran a Roblox Pues los van a poder canjear Así que Pues nada Que esperan Vayan a canjearlo Eh, aún el evento está disponible Como pueden ver Este es el juego oficial De, eh, Roblox Will It Play It Así que pues nada chicos Como pueden ver Tiene 29 millones de visitas Que esperan para irlos a canjear Así que pues nada chicos Yo me despido Los quiero mucho Se me cuidan Ya saben Link en la descripción Para canjear los promo codes Además también Eh, les dejaré un link El cual dice Robux Aquí En donde te enseñará A conseguir Robux Completamente fácil Y sencillo Eh, en la página De Gaming Tech Si ustedes van y comentan De que vienen de parte del video Van a ganar Robux Ya saben que estamos repartiendo Robux A todos los que Estén dejando sus likes Y todo eso Así que pues nada chicos Que esperan Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y sigas mis videos En un dispositivo móvil Tablet, computadora Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte Ningún próximo video Que vamos a estar trayendo Aquí al canal Al igual te invito A suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues Eh, para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Super épico